y muy buenas mientes sean todos bienvenidos a una edición de call of duty mobile lo estamos jugando acá en el pc bueno por lo visto hay gente aquí que ya habla vamos a probar qué tal no sabía esto del rock roll vamos a ver cómo nos va estamos jugando en pc bueno para los que quieran jugar en pc la pueden jugar ahí con un emulador voy a tratar de hacer unas eliminaciones con cuchillo para partir y alcanzaron a matar y es mucho más fácil la podía aléjate a uno menos dos menos tres menos 5 menos 6 menos soy el dios del cuchillo vamos me quieren matar a cuchillo me quieren matar a cuchillo me mataron con balas y hay ahí o 6 ya 1 7 7 perdón 7 vamos a subir acá al edificio vale uuuh a donde había uno no te creo amigo y dale voy lo bueno es que este juego tiene el mapa muy abierto loco o sea puedes avanzar mucho y todo así que me me re encantó este call of duty voy a ir a tope chicos a reventar gente ala 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 7 listo a cuchillo y y y su y si eeeh tío trae la pared no bro uuuh muerto uuuuuh de si por donde me fueron lo otro chicos vamos perdiendo lamentablemente y yo créanme que yo soy el que lleva más eliminaciones de mi equipo nooo no lo vi amigo perdónenme de mi equipo no vi me voy a cobrir dale para recargar no no me voy a cobrir esa es la me va bien con el cuchillo en este juego y y r pistola uuu amigo ese está bastante cuidado que hay un drone cuidado que hay un drone cuidado que hay un drone Hay que tener cuidado con ese dron Voy por tierra Voy por tierra chicos A ver como me va Ahí vi uno eh Vale no me deja verlo No tengo campo visual de él Pero bueno Ehm Bueno el helicóptero está bien cheto Dale me tiro Ya no tiro de nada eso Ya reperdimos loco Reperdimos Lamentablemente reperdimos En la primera ronda pero bueno Hice mas kill que cualquier otro Hice mas kill que cualquiera Eso se lo aseguro chicos Por lo menos tuve 7 seguidas con cuchillo eh No me estoy perdiendo No me estoy perdiendo No me estoy perdiendo No me estoy perdiendo Uh con que maten a uno de nuestro equipo y estamos GG Se re asomó el amigo GG Ok Voy a ver cuantas kills me hice Evidentemente yo ganaron Ya jugaron bastante mejor que yo Así que vamos a ver que tal Chicos Chicos pero eso si ustedes vienen a jugar 7 jugadores con cuchillo chicos Soy de nivel Soy de nivel 14 ya Ojo Ya estamos en otro nivel ya A ver donde estoy Me pegue No fui el que mató mas pero si fui el segundo que mató Si Repiola Dale Vamos a Ir aca Aparece un Sube la vida este Bueno No pierdes en la puntuación y bla 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 No me quedo con ese de la vida Que la vida sube mas rápido Eh Me voy a jugar una partida Battle Royale Solo 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 solín Y Vamos a ver como nos va la primera partida Battle Royale de este jueguito Voy a jugar dos partidas nomas Osea Ya jugué una Y ahora esta es la última partida Ha sido un videito corto Para ver como va todo Así que Vamos a ver que tal todo Bueno Bueno El juego no esta muy bien optimizado para PC Da unos lag Pero bueno Se entiende porque es mediante un emulador Así que por ese motivo no anda tan perfecto A ver Habia uno que me habia re gustado Este el Defenser El Ninja Este el de los drones Es buen ardo loco Uh Ahí esta el tema de la De los ataques Estabulador es la mochila Ya Arma 1 y 2 La E es el drone Si no me equivoco Si F4 Vale la V No se para que sera Pero bueno Salto yo con el espacio Vamos a ver la E De que sirve a ver Dale Creo que desplegue un drone A ver Estoy probando como las habilidades Quiero ver el drone Quiero ver el drone Eso es lo que me interesa Ver el drone Pero no No logro ver Ok No lo logro ver Pero bueno Estamos en el lobby Estamos esperando a que empiece la partida Bienvenidos a Battle Royale El match es about to start Si esto es para los zombies Si mejor eso El anti zombie Es más Por así decir Es más fácil Y Vamos a empezar chicos La primera partida De Battle Royale Vamos a ver como me va La primera vez que juego el modo Battle Royale Siempre he jugado el multiplayer normal Con F me tengo que tirar Dale Me tiro No conozco el mapa No conozco nada Así que llegue y me tiro al inicio Vale Vale Me tiré como en una parte bastante Poblada Perdón Para ver que tal Dale Me tiro acá Lo malo es que si Me puedo hacer Me puedo quitar vida eh Ah Podéis volar Vale Eso me re gusto Esa arma Es como un sniper Lamentablemente ya tengo un sniper Pero necesito un fusil Un AK Algo Necesito bajar Necesito un AK Porque con un sniper Como arma principal No me sirve Otro sniper no amigo A ver que arma tengo de secundaria Ya esta es mas piola Ven Si es mas piola Vale hay gente No se donde esta sinceramente eh Ah Me dio la vuelta loco uno menos después voy a cambiar el arma, después cambió el arma te voy a buscar al otro chico GG a ver que tiene este, se la cambió por el AK sinceramente es obvio que voy a preferir el AK, uuuh, alta mira que tengo vale, vamos a seguir looteando, la M4, se me dio la M4 a ver si, esta arma me da más confianza que el AK vale, me gustaría saber si estoy en zona, a ver, voy a apretar la M en mapas y estoy en zona vamos a seguir looteando vale, munición creo que voy full está bastante bueno este juego, vamos a ver cuántos sobrevivimos escucho pasos arriba, escucho pasos arriba marchate, 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 muévete, muévete rápido uuuh, amigo vale, vamos en círculo GG, aunque esta mira no me sirve mucho para esta arma, eh esta mira es como, para equipármela a rato, a ver voy a tratar de quitarme la mira tratar de quitarla, a ver drop, listo lo siento pero no me sirve esa mira me sirve esta una mira holográfica, esa es como más pasable ehm, vida, no sé dónde tengo la vida, indicador de vida sinceramente pero, a ver, 7 voy a inyectar vida, creo que esta es vida HP, ah, ahí está, está la barra de abajo aumenta poquito, voy aprendiendo chicos veíamos 3 kills vamos a tratar de salir de acá vale, conseguimos un auto, vamos a ver cómo se manejan también a ver con cuál se subo con la F oh, buenísima, me encantó el modo de manejo, loco un tanque, what the fuck, amigo no puedo subir a él o sea, no puedo pelear en él y ahí ve uno yuuu, ye ye ya veamos 4 kills chicos quedan 72 personitas en la partida ye, ye vamos a subirnos acá bastante bueno el Carlos Dutti Mobile chicos lo bueno es que el vehículo es como todoterreno por así decir y eso me re gusto ahora me bajo el vehículo, creo que me hice un poco de daño si, ehm, 7 vamos a bajar ahí, mientras me voy recuperando vida quiero saber cuánta vida me recupera esta como me agacho, no sé, a ver como me agacho, como me agacho al, no aún no sé agacharme, da, da igual voy a tirar otra venda o sea, son unos sprays que te recuperan vida prácticamente nos da una venda quedan 56 personas chicos en partida y el mapa vale va bien me gusta nadie y ya tengo 100 de BHP y ahí hay un suministro vale, escucho balas y es para acá me vuelvo porque puede que tenga enemigos cerca y eso no me conviene a mi me quedaría alto el sniper también necesito agacharme para disparar ok, no logro verlos muy bien pero we igual estoy jugando bastante safe aquí en este cerrito campeándola no sé si si me lanzo acá podré volar no me quiero arriesgar a ver, voy a tirar de una altura baja ya no me arriesgo no me arriesgo yo sé que hay uno que tiene que venir por acá pero no sé dónde está si es el problema que me da dale bien uno por acá pero no me mate uuuh amigo tú si me dejaste retocado lo subo me dejó retocado loco loco si hay algunas texturas que no están bien definidas o sea porque este es mal mira mucho punto agudo pero bueno es de que vamos a pedir si el juego está aparte está buenardo y el de móvil solamente que está optimizado acá en el celular pero el juego está pero épico vamos a crearnos otra bendita quedamos bastante críticos chicos de hecho necesito encontrar más curaciones necesito poder agacharme si eso es lo que me complica ven con cual me agacho es mi mochila es ahí 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 ah lo sé para agacharse vale 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 voy a curar otro poquito necesito curarme y ahí hay un enemigo voy a usar el sniper con él me va a matar 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 estamos los dos muy bajo de vida eh uh amigo no viene otro viene otro viene otro viene otro no me arriesgo me prefiero curar me prefiero curar me prefiero curar Amigo Loco, está buenardo el juego Ahí tiene retenso, lo esperé Lo esperé muchísimo Está muy bueno el Battle Royale, chicos Uy, este tenía muchas cosas Uy, este chico tenía muchas cosas Con esto me voy a curar bastante Dale, 8 Este es un botiquín más grande, creo Sí Había uno atrás mío GG Oh, musiquita Ah, los zombies Me voy a curar Vale, estamos haciendo de nuevo Está bastante bueno, loco Quedamos 10 jugadores nada más Vamos a ver qué nos deparará el juego Llevo 8 eliminaciones Para ser primera vez que juego Battle Royale aquí Voy repiola Espero no encontrarme con ningún francotirador o algo Dale Me voy a la zona ahora Este juego está buenísimo, chicos De verdad Me tiene revisiado el Call of Duty Mobile Uhhh Esta bajada está difícil, a ver Si bajo ahí Vale Ah, ya Ya me arriesgué Ahora sé que me puedo arriesgar Vale, vale, vale Eso me gustó, eso me gustó, chicos Ojo, hay gente Hay uno de los días aquí Son más de hecho Uh, GG Me reasusté, amigo Me dio arma Voy a tratar de subir el cerro Vale, aquí damos Son solamente Siete jugadores en la partida, chicos Están cinco Wow Que rápido mueren Es la primera vez que juego Battle Royale acá, chicos De verdad Solamente he jugado a multiplayer Como les digo, así que El primero que nada El mapa ni siquiera lo conozco Si eso es lo peor Bueno, como todo un juego El mantener el high Que es muy bueno Para Yo sé que hay uno ahí adentro ¿Qué pasa si le tiro una bomba? Vale, así que hay uno ahí adentro Ahí, ahí va Uh, amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están solamente tres jugadores, chicos? Uh Está re tenso el juego, chicos Y para qué les voy a mentir Bueno, chicos Si aunque ustedes se pongan pared No salten Ahí ya Ahí están, ahí están, ahí están Me los campeo, me los campeo ¿Queda tan solamente uno? ¿Queda tan solo dos jugadores? ¿Queda tan solo dos jugadores? Aproximadamente ahí El terminal de chip está casi listo ¡Woo! ¡GG! ¡Hemos ganado, chicos! ¡Alto al naipazo ahí! Ganamos la primera partida Que juego Battle Royale, chicos Con Como con 11 kills Darle a Exit Aprovecho el bug nada más Uh Estuvo buen arduo Lo costa muy Pero muy bueno El Scal of Duty Mobile Así que chicos Si ustedes quieren tenerlo en PC Bueno, va a estar en la descripción De este video Va a estar el enlace Para que ustedes puedan descargarlo, chicos Si ustedes quieren jugar en PC Oh, bueno También está disponible en Play Store Y en App Store 11 kills, chicos GG He ganado Vamos a ir atrás Subimos de rango, chicos Uh Nivel 15 ¡Woohoo! Vamos a tope, cracks He sido el ganador Así que muchas, pero muchas gracias Para la gente que vio este video Recuerden suscribirse, chicos A ver el canal Si les gustó, obviamente El juego Háganmelo saber En los comentarios, chicos Porque Voy a subir este video Bastante seguido Bueno Este video no Este juego, perdón Bastante seguido, chicos Uh Me subió dos niveles al tiro Quiero obtener el pase de batalla Este juego está buenardo En clan Bueno Creo que me están invitando a un clan Lo siento, chicos Pero Tengo mi clan Lo siento, Camilo Así que eso, cracks Muchas gracias a toda la gente Que lo vio Repito de nuevo Recuerden suscribirse al canal Dejen su like Uh Alta arma Y nos vemos en la próxima edición, chicos ¡Chau!